Hola chicos, esta es la segunda parte, mírenme, ahí estoy, hola, soy yo Ay, que soy una loquita Comado, es que no sé cómo hago Ahí está mi primita, ahí está mi prima atrás, la verdad Ahí también está grabando un video de Toca a Boca Miren, como aquí también estamos en Toca a Boca Bueno, porque está de noche ¿Quién la puso en el tonto noche? Ahí está Mirenme, aquí estamos en la segunda parte Y hoy en la segunda parte, claramente Vamos en la segunda parte Vamos, esperen Perdón por esto Espérenme, vamos a Perdón por todas las cositas que tengo Es que estoy y estaba en una nueva casa Entonces es por eso Miren, aquí tenemos la cosita Entonces vamos a ir afuera Hoy en este videito Vamos a ¿Qué se llama? A comprarle ropa a los niños Y a mis esposos también Eso es lo que yo Y me voy a comprar ropa Sí, claro Ah, y también le voy a hacer el nuevo corte a mi hijo Por mientras yo voy a ver Bailando, bailando, bailando Bailando tu cuerpo Sí, subiendo y bajando Bajando Miren ¿Puedo hacer el explí? Ay, que estoy loca Ay, ya no me cargó Yo ni vi Yo ni vi Yo ni vi Yo ni vi Guau, guau, guau Guau, guau Ahí están Ahora vamos Ahora Aquí estaban las ropas de los bebés No he recuerdo Bueno Yo voy a estar de compras Vamos a comprar esto Que estoy conmigo Ya lo tengo amenazado Tú, tú Quédate, quédate Atrás Esto Esto Esta 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 Yo creo que me voy a comprar todas, ¿no? Todas, ¿no? Sí, creo que todas Esta no Esta para mi esposo Este vestido para mí Este también Este para mi esposo también Este no Este tampoco Este para los dos Los dos Este otro Vamos con la ropita Las bebés A ver Se metió así Ahora vamos con la otra Otro Otro Y otro Dos ganchitos Dos ganchitos para la Para mi bebé Este Lo siento niño Pero cámbiate a otra Lo siento niño Pero cámbiate a esta Porque esta Porque esta se va con Mis esposo Bueno, ahí está Vamos a Ponerle Ahí está Voy a probarte eso Mientras yo voy a estar aquí Cogiendo ropa Viendo Ok Te llevo estas dos ¿No? Estas Sí, por favor Ok Ahí te va La primera A ver Uy, me gusta Pero no se gusta Uy, me encanta La dos ¿Y la otra? ¿Y la otra? Ahí está Ya nos llevamos las dos Ah Me vestí Y a ver Oh my god Ay, esto es de Gucci Nos vamos a llevar esto Porque es Gucci Esta 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 Ay, llévatela Es de Gucci ¿Gucci? Ajá Yo también Yo también Porque me encanta Es Gucci Me encanta I'll make it Wee, 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 wee I don't know It's crazy, 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 crazy Ok, ahora sí Nos vamos Vámonos, niñas Vámonos, vámonos 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 ¿Y dónde está la otra? Aquí está Ahora sí Nos vamos Ay Ay, perdón Ay, perdón Es igualito ¡Igualito a tupa, boca! Ese, ¿cuál es mi siguiente? Sí, 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 sí Tiene otra cara Ok, ahí está. Bueno, sí, me cambié las piernas en Roblox. Ahora las tengo enormes, 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 enormes. Sí, es que me encantan esas piernas. Bueno, dejo esto... Ay, no, esperen. Sosteneme esto, por favor. ¡Sostenémelo! ¡Sosteneme esto! ¡Gracias! Ay, perdón, 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 perdón. Perdón. ¡Ay, no! Perdón, perdón, porque estoy tan pegadita ahí. Payboy, espera, jugaré. Chico, ¿por qué estás corriendo? Oh, yes. Cursa. Ahora sí, el final. Bye! A todos. Que lo disfruten muy bien. Y feliz sabrentino que ya pasó, no sé. Pero, bye. ¡Ay! ¡Ay, que no puedo! Que no puedo, que no puedo. Espera.